Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí ya para mandarles muchos saludos? Muchísimas gracias por estar otro día más en un curso de Rathmex. Y vamos a esperar a que entren, todos se conecten, porque yo sé que estaban esperando este súper, súper curso, que yo sé que les va a gustar muchísimo. Janet Gómez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, como siempre, todos los que están ya conectados, pidiéndoles a ver si nos ayudan compartiendo esta transmisión para que seamos muchos más. Y recuerden que si la comparten, bueno, pues se va a quedar ahí en su muro para que puedan encontrarla más fácilmente. Blanca Aguilar, ¿cómo estás? Un saludo hasta Guadalajara. Ya saben que el día de hoy tenemos un súper curso que les va a encantar porque vamos a tener aquí a la Chef Gabriela, que nos vas a preparar, Chef. ¿Cómo estás? Hola, 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 buenos días. Les vamos a hacer una bonita muñequita Lele con flores invictales. ¿Una muñequita cuál? Lele. Lele. Aquí es muy común verlas en estas fechas. Sí, ya saben que en todas las esquinas podemos encontrar estas muñequitas. Y en todos lados podemos encontrar estas bellas muñequitas. Pues ya están todos súper listos, Chef. Míralos. Muy bien. El Candy, que en Latinas dice nos saluda desde Colombia y nos manda un saludo. Guau, estamos internacionales. Sí, Cristina dice buenas, buenas, los saludos desde New Jersey. Uy. Lizy, visita, te mando muchos saludos desde California. Muchas, muchas gracias. Teresa Vázquez, buenos días. Leti García, ¿cómo estás? Desde Morelos. Dinora nos dice que nos ve desde Honduras. También un saludo hasta allá. También a Perú para Karina. Guau, muchos, muchos saludos a todos los que nos están hablando. Sí. Entonces, Chef, ¿con qué vas a empezar? Cuéntanos. Voy a comenzar. Este diseño es el que tenía. Que lo voy a transferir. Aquí la calqué. Si ven, esta parece cruela de mí. Sí, está la mitad. Eso lo dejé así porque ahorita lo vamos a hacer en vivo porque muchas veces se quedan con la curiosidad de cómo nos hacemos. Muy bien. Y recuerden que el transfer se los vamos a... Sí, esta quita se queda aquí para que se las compartan y ya ustedes pueden ir haciendo sus proyectos. Ya saben que el plazo de la semana entrante les vamos a dar la información y las recetas de este curso. Así es. ¿Quién más nos saluda? Teresa Vázquez, delicias de gran victoria también. Bueno, pues con nuestro colorante de Raphmex. Color Chef, claro. Este lo tengo en gel, pero puede ser líquido. Líquido o gel puedes usar. Lo puse un poquito aquí. Si ven, se ve todavía como el gel. Está totalmente... No es tan líquido. No, no está líquido. Digo, está completamente puro. No lo diluí con ningún tipo de alcohol ni nada. Lo estoy utilizando así directo. Muy bien. Y simplemente voy iluminando. Así de fácil es. Así de fácil es. Es una hoja de papel. Es una hoja de papel. Cualquiera. Porque acuérdense que nada más es hacer el transfer. Sí, nada más lo vamos a transferir. Y para los que no han visto esta magia, prácticamente es instantáneo. Sí, súper rápido. Así es. Delicias de gran victoria, te mando muchos saludos. Muchos saludos. Olita Solano dice, muy buenos días a todos. Gracias por los regalitos en Expopal. Qué gusto, Olita. Gracias a ti por ir. Sí, sí, es cierto. Allá la vemos. Sí, Elena Pérez, saludos desde California. Carlos Anchapá, sí, dice muchos saludos desde Ecuador. Felicitaciones. Muchas, muchas gracias y muchos, muchos saludos a todos. Teresa Vázquez dice, saludos a la voz sexy. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muy sexy de rafo. Ya sé, ¿verdad? Sí. Graciela Sobrino dice, buenos días. Gracias desde Monterrey. Karina nos ayudó a compartirlo. Gracias, Karina. María Luisa Pineda, buenos días. Carmen Miranda, ¿cómo estás también? Rosalía Flores, que no puede faltar. También te mando un saludo. Ay, muchas gracias. Sara Vázquez, ¿cómo estás? Esther Huerta dice, hola Che, buenos días, saludos desde Puebla. Muy buenos días. Cristina C., Gélies dice, orgullosamente alumna de la mejor maestra, Gabi. Sí, es de mis alumnas. Qué padre. Muchas, muchas gracias. Ya vi por ahí muchas de mis alumnas. Sí, ya están muchas. Yari Sánchez también, buen día para todos. Mis Gabi, bendiciones y muchas saludos. Muchas gracias. Fíjate que en Expo también llegaron a preguntar, ¿eh? Que ahorita estaba la voz exiderada. Y, uy, ahorita no han dado por aquí, pero... Sí, en la Mexipan sí les fallé, porque nada más estuve el día, pero en la Expo Pan ahí sí estuve todos los días. Para que veas que también te buscan. Sí, ¿verdad? Sí. Igual, Isi visita, muchas gracias por lo que me dices. Sí, ¿ven? Se alcanza a distinguir que brilla más en donde lo puedo poner. Sí. Entonces, es todo el contorno. Todo lo que rellenaste con color chef en negro, en gel o en líquido puede ser. Así es. Recuerden que tiene que ser de rato, si no, no les va a quedar igual. Si no, no les queda, porque en vez de una muñequita de estas les va a quedar un ogro. No, es que por ejemplo hay algunos colores que no transfieren negros, que al transferirse quedan verdes o quedan... Sí, ¿verdad? Los tonos líquidos. Color chef, pero por supuesto que queda negro. Por ejemplo, aquí lo que ya está seco, ya no me mancha. Pero lo que no está seco, pues sí me va a manchar. Y lo mismo va a pasar con mi gelatina. O sea, si yo la llevo a poner así... Entonces tiene que estar bien seco, ya. Sí, tiene que estar bien seco. Que no tarda mucho en secar. No, no tarda mucho, pero aquí como estamos en vivo, lo vamos a secar, no lo hagan en su casa. De preferencia, déjenlo que se seque solito en unos cinco minutitos. Ya quedó. Ya quedó. Aquí sí lo vamos a secar, porque pues no tenemos cinco minutos para quedarnos. Sí, si no, aquí vamos a estar. Nos quedábamos. Familia con estilo dice, muy buenos días, profe Gaby y a todo su equipo de rafas. Bendecido día. Gracias. Un fuerte abrazo, saludos desde Chiapas. No. Igual Blanca y Milagos dice, maestra Gaby, muchos saludos. Linda López, también nos manda saludos. Linda también. Majuanda, Majuanda dice, maestra desde Colombia, acá con usted. Ay, muchas gracias Majuanda, también siempre nos acompaña. Miriam, Claudia Martínez, Teresa Vázquez, muchas gracias por sus saludos y lo que me dicen. Corina, Corina, no, Corina, Cori, hola, super maestra, saludos. Ay, muchas gracias. Raquel Vera nos saluda desde Ecuador. Gracias por tus conocimientos. Violeta Patricia, saludos a equipo Ramel y a la Chef Kaki. Ay, muchas gracias. Bien, aquí viene lo bueno y lo difícil, bueno, es cierto, muy difícil. Bien fácil. Siempre los engaño. Luego les digo, es bien difícil y bien caro, no. Y todos así, no. Aquí lo único que vamos a hacer es centrarla en donde la queremos. Vamos a tratar de que esté bien centradita. Derechita. Sí, porque aquí sí ya no la podemos despegar y volverla a centrar porque se transfiere rapidísimo. Muy bien. La gelatina de abajo, bueno, ya nos ha dicho muchas veces cómo hacer todo. Ya tenemos ahí también la receta. Ya saben que la pueden encontrar en las redes de la Chef o en las redes de Ravlex y también el jueves de la semana entrante les ponemos todo esto. Aquí está. Vean qué bonito y qué fácil. Bien. Súper rápido. Súper, súper rápido. Ya quedó el transfer de esta muñequita. Y ya quedó ahí nuestra muñequita. Lucy Becerril. Feliz Titla. También nos manda saludos desde California. Gracias por sus saludos. Alexandra desde Colombia. Elvia. Te mando muchos saludos. Muchos, muchos saluditos. Déjame, te los veo más. Bella, Susu. Dice saludos. Chef Gaby y a todos los Chef y Grupo de Ravlex desde Oaxaca, Oaxaca. A todos los chefs. Muchas, muchas gracias. María Guadalupe Colín. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien. Aquí tengo un poquito de gelatina. Esa es la gelatina de... Esta es gelatina de leche. Es gelatina normal. No tiene dióxido de titanio todavía. No, por eso se ve todavía... Sí, todavía se ve... ¿Veis? ¿Se cita? De hecho, aquí tengo una que ya se está queriendo cuajar. Pero a esto ahorita vamos a ver las diferencias del dióxido de titanio. ¿Por qué lo necesitan? Claro. Obviamente... Siempre nos están diciendo que les hagamos pruebas de por qué necesitan el dióxido de titanio. Sí, ahí se ve. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo vamos a ver. De aquí igual le voy a poner un poco, un poquito. Porque en realidad no lo necesita. La misma que tengo ya preparada para inyectar. Voy a poner aquí poquita. Para ir haciendo mis colores. Y con esta gelatina de leche vamos a iluminar nuestra Lele. Muy bien. Esto está padrísimo hasta para poner a los niños a hacerlo. Sí, súper padre. Y se entretienen y aprenden. Se entretienen y aprenden. Moreno ya nos saluda desde Chiapas y te manda saludos. Muchas gracias. Saludos hasta hacen negocios. Sí, es cierto. Mi hija ya todo quiere hacer y todo quiere andar vendiendo. Eso es muy padre. Sí. Y lo más padre de todo es que ya luego ya no piden. Ya no exigen. No, ya no. Más bien ya te ayudan. Ya solitos tienen sus ingresos. Teresa Vázquez, gracias. Patricia ML, dice hola Chef Gaby, buenos días. Saludos. Irene González, también te manda muchos saludos. Zulam MP, buenos días. Maestra Gaby. Muy buenos días. Gracias. Paola Bertis, también te manda saludos. Gloria Castillo López, que viene llegando. Qué bueno que andas por aquí. Angie, te mando un abrazo. Nancy de la Garza, dice buenos días. Maestra Gaby, saludos desde Monterrey. María Concepción Castillo, hola. Leti, ¿cómo estás? Saludos. Iracema, dice muy buenos días. Paola Bertis, dice siempre son un arte sus gelatinas. Muchas, muchas gracias. Y bien aquí, lo único que vamos a ir haciendo, va a ser iluminando, vamos a ir rellenando. Aquí le voy a dejar primero la naricita y le voy a poner unas chapitas. Y si ven, simplemente vamos dejando caer la gelatina. Y al momento de que va cayendo, como la gelatina está fría, también se va a ir cuajando. Aquí sí tenemos que esperar a que cuaje. Oye, chef, es como un color rosa. ¿Es el color carne de Rafa? El color carne, muy cierto. Apuérdense que tenemos color chef, color carne. Sí, para que no se estén preocupando tanto en hacerlos. Así de fácil queda con el color carne. Elis P. nos saluda desde Ecuador. Laura Torres desde Aguascalientes, paisana. Parduchis Néstor, saludos a mi maestra preferida. Y a usted, Ramex, un abrazo. Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Ana María Marín también, gracias a ti por vernos. Grisel Aguilar Salazar, buenos días. Nos escucha bien. A ver, Grisel, eres la primera que nos dice que nos escucha. Díganos si nos escuchan bien. Sí, que nos comenten los demás si se escuchan. ¿Me entienden? Se me cuaja bien rápido. Se va, porque hace fresquecito, ¿verdad? Sí, de que está fresquecito. Mientras sigo leyendo saludos. Josefina Cruz nos saluda desde el Estado de México. Lucifer Delgado, buenos días toditos. Gracias, Iracema Yudit dice, buenos días. Disculpe, ¿podría decirme cómo le hizo? Me acabo de conectar desde Chiapas. Iracema, acuérdate que si ya entró tarde o se te perdió algo, terminando la transmisión se queda el video para que lo puedas ver las veces que quieras. Así es que compártelo para que se quede en tu muro. Sebastián Loma nos saluda desde Whisky Lucan. Charo Isidro, desde San Juan del Río, qué gusto. Sí, nos saluda. Estamos súper internacionales y nacionales el día de hoy. Junsi nos saluda. Parducci dice, un gran abrazo a la maestra Gabi. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Es tu cumpleaños? No, fue el sábado. Ah, sí, yo las felicité desde tempranito. No, apenas sé que fue tu cumpleaños, pero felicidades. Dice, tarde, pero seguro. Sí. Toñi Rodríguez, ¿cómo estás? Saludos. Gabriela Galicia Ricola. Hola, equipo Rapids. Muy buenos días. Gracias. Chef Gaby, saludos desde Nicolás Romero, Estado de México. Muchas gracias y muchos saludos. Blanca Patricia, hola. Maggi, saludos desde el grupo de Gelatinarte. Gelatiarte. Gelatiarte, sí, ¿cierto? Maribel Martínez, muy buenos días. Gelatinas Baja, saludos desde Tijuana. Janet Gómez, otra chef, saludos. Una pregunta. Si al momento de poner el dióxido de titanio, ¿por qué me quedan bolitas blancas? Porque no es Rapnex. Es con eso, Janet. No es Rapnex. Si es Rapnex, no te quedan esas bolitas blancas. Sí, es la ventaja de Rapnex porque la verdad es que se diluye muy bien. Muy bien. Porque sirven algunos, principalmente cuando son líquidos, también suele pasar mucho eso. Muy bien. Así es que ya saben que el mejor es el dióxido de titanio. Cuando son líquidos, cuando son en polvo. Es que no le batallas, ¿verdad? Sí, los batallas todavía más. También hay algunos líquidos que no son raros, que nos hacen batallar. Sí. Pero los de polvo es casi prácticamente que sí o sí te van a hacer batallar. Muy bien. Irene González dice, se escucha y se ve muy bien. También, sí, creo que a lo mejor era tu volumen. Elis P, gracias a ti y Nora, también que se escucha bien, se escucha perfecto. No, no se quita los excesos. Eso también. O lo dejas secar o le quitas. Sí. Sí, porque también muchas veces tiene más exceso. Por ejemplo, con los líquidos, los colorentes líquidos, queda menos. El exceso. Ah, muy bien. Sí, pues con la pasta agarras más, ¿verdad? Sí, agarras más. Yane Vislas nos saluda desde Tijuana. Gloria Sandoval. Desde Colombia. Qué bueno. Nos dicen que se escucha muy bien muchas personas. Muy bien, eso es súper bueno. Gabriela Galicia dice que gracias por tus clases, que te quieren mucho, que siempre nos ven. Yo también las quiero mucho. Bueno, Andrea Díaz nos saluda desde Wisconsin, Estados Unidos, dice Maestra Gabi. Ay, hola Andrea. Muchos, muchos abuelitos a todos los que nos están apoyando aquí por la presencia. Muy bien, Maribel Pineda hasta Oaxaca. Dinora E, y si no conseguimos el color carne, ¿cómo lo podemos hacer? Y pues tendrías que ir haciendo pruebas también, dependiendo de los colores que consigues. Pero normalmente es un poquito de amarillo, un poquito de rosa, puedes poner un poquito de café, pero son toquecitos los que tienes que ir dando. Porque, acuérdate mi Nora, que puedes comprar, que puedes comprar en nuestra tienda en línea, rafmex.com, por ahí está el comentario fijado y puedes encontrar los colores y puedes encontrar todo lo de rafmex. También aprovecho y les digo que pueden encontrar un distribuidor cercano a donde ustedes viven, entrando a nuestra página rafmex. Y ahí encuentran el apartado de distribuidores y buscan el más cercano. Y también las personas que viven en Ciudad de México o andres de los colores pueden visitar nuestra tienda física, que está ubicada en la colonia Doctores, en la calle Doctor Lisiaga, número 96, dentro del edificio de la Canaína. Sí, pero eso es una súper ventaja, que los pueden pedir en línea y así ya no batallar. Claro. Porque también, luego por tiempo. Exacto. Si quieren un color súper perfecto, pues mejor, hay que conseguirlo. Color Chef de rafmex. Sí, que sea de rafmex. Gelatinas Creativas dice, saludos desde el Estado de México. Hay muchos, muchos saludos. Cristina dice, es que el problema es que aún no mandan productos rafmex a Dusa. Eso sí, estamos trabajando en eso, Cristina. Ojalá y pronto, pronto podamos llegar hasta allá. Sí, esperemos que sí. Zulma nos saluda desde Bolivia. Chef Giovanni, gracias por tus saludos. Dinora, también dice que Honduras. También estamos trabajando para poder llegar para allá, para Honduras, Dinora. Denos un chancito y estén al pendiente para cuando ya nosotros les decimos. Angie, ¿dónde puedes ver los distribuidores? Ahí en el comentario fijado está un link. Ahí entras, buscas el apartadito que dice distribuidores y encuentras el más cercano. Betiflores, ¿cómo estás? Buenos días. Y entonces, Chef, aquí va a ser toda la carita con color caro. Todo lo vamos a rellenar. Todo, toda la carita lo vamos a rellenar. Les digo, es como ir iluminando, pero a la vez también vamos rellenando. Sí, muy cierto. Gelatinas Baja dice, ¿esta técnica es inyectada? Todavía no es lo inyectado. Ahorita es puro pincelado. Ahorita es una pintura en relieve, pero es pintura encapsulada, porque esto va a quedar por abajo. Y queda súper bonito. Yo sé que todos los que están aquí ya han visto trabajar a la maestra Gaby, y quienes no, pues quédense porque les va a encantar. Yo sé lo que les digo. Así es. Vean qué bonita va a quedar. Obviamente esto es darle la vuelta a la gelatina, pero es la parte de atrás. Sí, es la parte de atrás. No crean que se va a ver así. Sí, no, porque luego van a decir, parece que tiene agné, pero no. Sí, no, no tiene agné. Y de hecho se le hicieron esas burbujitas porque la mezclé con la jeringa. Sí, la mezclan nada más con una cucharita. No se hacen las burbujitas. No se hacen las burbujitas. Entonces, ahorita la demás sí la vamos a mezclar con una. Katy Marcial dice, disculpe, la gelatina está casi cuajada para poder trabajar. Está cuajada la transparente. Con la que estamos iluminando está líquida. Esta está líquida. Y si se te empieza a cuajar al micro. Se te empieza a cuajar al micro unos segundos. Es importante que cuando tienen, por ejemplo, así, muy poca cantidad, la metan unos 3, 5 segundos nada más. Sí, para que no se les queme. No, empieza a hervir y hacen reguero por todo el horno de mi plomo. Sí, y luego limpiar, ¿qué es lo que queda? Es algo que no les recomiendo. Y también eso, pues, que ya queda regabo y se nos va quemando todo lo que sea. Claro. Y Tsel Flores dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchos saludos a la chef Gaby y a Miguel. Les mandamos un fuerte abrazo a los chefcitos Ketzali, Adi y Jesús. Qué gusto que siempre están pendientes. Sí, siempre nos acompañan. Aquí nunca nos han dejado solos. Nunca. Siempre, miren, ya no tiene cara. Ya no tiene cara. Ya no tiene cara. Pero acuérdense que ese es el chiste, o sea, al momento de voltearla es cuando se ve súper bonito. Y ahorita como está bastante fresco, tal vez la podemos voltear pronto. Prontito. También acuérdense de seguir a la chef Gaby en sus redes sociales. Sí. A ti no sé en dónde te pueden encontrar. Bueno. ¿Por qué era Santiago? Está encerrado en la oficina. ¿Y si están ahí viéndonos? No, no creo. Lo que pasa es que ahorita están en un banco y bloquean los sistemas. Sí, no, no puede. Pero bueno, busquen a la chef Gaby y Céntrico. Sí, ahí sí nos ayuda alguien a poner la página. Se los agradecemos mucho. Sí, alguna de las alumnitas o de las chicas que nos ayudan de nuevo. Deje la tiarte. También nos pueden ver en gelatiarte. Tenemos programa todos los martes. Ya estamos por YouTube en vivo. Súper. Así es que corran ya a seguir a la chef Gaby. O en mi página Céntrico o igual también me pueden encontrar como Gabriel Aragón. Muy bien, chef. Y también recuerden de seguir a Rafmex en sus redes sociales. Nos encuentran como Rafmex Oficial en Instagram, en YouTube, en TikTok y obviamente aquí en Facebook. Así es. Y también recordarles que todas las clases se van para YouTube. Sí, todos los en vivos de Rafmex se van a nuestro canal de YouTube. Ahí los pueden ver. Sí, porque luego nos dicen que no las encuentran. Pero ahí es seguro que sí las van a encontrar. Sí, las encuentran más rápido. Y Liana nos dice hermosos sus trabajos, maestra Gaby. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias y muchos saluditos también. Y Liana Juárez dice hermosa. Carolina Martínez, buenos días. Es la primera vez que participo. Me encanta hacer gelatina. Pues súper, aquí vas a aprender muchísimo con la maestra, ¿eh? Sí. Con la maestra Galán, mucho. Así es que... Puedes aprender de todo. De todo. Y mañana tenemos otra también. Tenemos otro curso aquí en Rafmex. Así es que no se lo pueden perder. Entren a nuestro Facebook. Ahí van a ver el calendario de cursos. Que todavía nos quedan dos cursos más para el mes de septiembre. Así es que entren y vean nuestro calendario. Síganos. Póngale me gusta. Cristina dice curso céntrico. Curso céntrico Gabriel Aragón. No sé si compartí bien, nos pregunta. Pero son las páginas de ella. Genoveva. Sí, mi página se llama céntrico. Así me pueden ver. Céntrico. Así como lo pusieron ahorita. Así es. Que es Z-E-N-T-R-I-C-Q-O. Les complique la vida con ese nombre, ¿verdad? Sí, che, ¿por qué? ¿Qué significa, che? En sí nada más es como un juego de palabras. Ah, muy bien. Miren, hasta con la partecita de atrás del pincel. Y ese ya es amarillo. Sí, ese ya es amarillo. Entonces, color carne fue carita y las manitas. Porque luego me dicen, y si no tengo pinceles, y si no tengo esto, voy a practicar. Dicen, voy a practicar cuando compre mis herramientas. No, no necesitan comprar herramientas. Por aquí tenemos también un palillito. Ahorita lo vamos a hacer como un palillito. Súper. Genoveo Osorio dice, está quedando hermoso. Es primera vez que la veo. Saludos, Ciudad de México. Ah, muchos saludos. Pues todo lo que es primera vez que nos ven, ya saben seguirnos en nuestras redes sociales de Ravmix, también en las redes sociales de La Cher. Y que aprovechen también para visitar la tienda. Aprovechen que están cerquita. Exactamente. Y que toda la gente de Ciudad de México visite nuestra tienda física. Colonia Doctores, calle Doctor Lisiaga, número 96. Bien, así de súper fácil, vamos a ir iluminando. Stitch intelectual dice, apenas lo sigo y está todo hermoso. Gracias, lo seguiré viendo. Soy muy, muy principiante, pero aquí echándole ganas. No, no te preocupes. Ese es el chiste. Sí. Echarle ganas y practicar. Y quédate presente porque esta clase también la podríamos dejar como de principiantes. Sí, está súper sencillo. No está complicada y las flores que vamos a hacer inyectadas tampoco son complicadas. Y entonces, ¿este es amarillo normal o amarillo huevo? Es amarillo normal. Recuerden que Ravmix tiene 12 colores. Que pueden encontrar con nuestros distribuidores o en nuestra página. Que pueden encontrar y que también pueden combinar. Sí, súper padre. Porque luego piensan que necesitan muchísimos colores y no. De esa edad de 12 colores pueden sacar todos los tonos. Así es. Gracias a los que nos están ayudando a compartir esta transmisión. Emma Zapata, muy buenos días, profe. Angélica Jiménez dice, hola, muy buen día. Muy, muy buenos días. También la vamos a poner en su camisita. Cuquita Salazar manda saludos desde Manzanillo, Polima. Una vez muchos saludos, Cuquita. Allá Polima también estuvo muy movido el día de antier, ¿verdad? Sí, estuvo muy. Alejandro Jarillo dice, saludos Chef Gaby. Muchas gracias, Alejandro. Y Ivonne López, hola, muy buenos días. Tuve el gusto de conocerla en México. Ay, qué linda. Gracias a todos los que nos fueron a visitar. Sí, qué padre que nos visitaron y los pudimos conocer y saludar. Isabel González, todo le queda hermoso al agua. Ay, muchas gracias. Fíjate que hasta regalitos me llevé, fue muchos regalitos. Yo también, Chef, fue bien bonito. En verdad fue súper bonito porque yo salí, todos los días salía con regalos que nos llevaba la gente. Eso es súper bonito. Gabriela DS, mil gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Y Cela nos dice, primera vez que los miró, la miró, saludos desde McAllen, Texas. Me encantó. Muchos, muchos, muchos saludos. Y espérense porque esto es el principio. Sí, esto es el principio. Todavía no han visto nada. Fabi Estrada dice que sigue aprendiendo de ti. Muchas gracias, Fabi. Marisanez, muy buenos días. ¿Cómo estás? Patricia de Jesús dice, Chef, ¿la gelatina es fácil de desmoldar en vidrio? De hecho, la vamos a desmoldar con agua caliente. Sí es fácil de desmoldar en vidrio. Normalmente le ponemos margarina y la metemos al congelador ya que está bien fría. Es cuando agregamos nuestra gelatina también fría. Y algunas veces lo hemos hecho así, pero cuando son clases en vivo normalmente no usamos desmoldante porque nos puede ocurrir un accidente. Como la vamos a ir volteando para que ustedes la vean, pues imagínense. Se resbala y... No, se desmolda en el aire y... Y ya no quedó nada, nada. Sí, porque por ejemplo, cuando yo las hago en mi casa, pues puedo ponerle desmoldante y no hay tanta necesidad porque sé ya lo que estoy haciendo. O sea, ya no hay necesidad de que lo voltee. Pero cuando vamos iniciando, que somos principiantes, obviamente queremos ir viendo cómo va quedando. Muy bien. Y también para clases queremos ir viendo cómo va la muñequita. Y pues ahí es cuando nos pueden pasar accidentes. También en cursos, cuando llego a darse algún curso presencial, no les ponemos desmoldante. Es precisamente por lo mismo. Porque las personas tienden a hacer mucho que la agarran y lo voltean para ver la flor. Y a veces no la han terminado, van apenas los pistilos y les queda en la mano. Sí, no. Sí. Esas son mañas que con la práctica van aprendiendo. Así es. Con la práctica vamos aprendiendo. Rita Rincón, un saludo hasta Colombia para ti. Aquí le vamos a poner un poquito de naranja, aprovechando el amarillo. Amarillo y naranja. Cari Vica, buenos días. Aleia Hernández, ¿cómo estás? Quiero colores claros porque voy a hacer un fondo oscuro. Si ustedes fueran a dejar un tono blanco, pues también pueden hacer colores más oscuros. Pero como va a hacer fondo oscuro para que resalte. Sí, si le pongo, digamos, a la camisita un tono más oscuro, digamos, un azul marino, un morado muy intenso y al final le pongo negro de fondo, se me va a perder. Muy bien. Alei dice, el último día Rappen nos dio muchos regalitos. Sí, Rappen siempre da muchos regalitos. Patricia Irene nos saluda desde Catepec. Te manda saludos. Muchos saludos. Yasmid Bello también. Bien, Gabriela Galicia Rico, Chef Gaby, nos va luego a compartir su imagen de la muñequita. Claro, Gabriela. Acuérdate que el jueves de la semana entrante, aquí en nuestro Facebook publicamos las recetas de las gelatinas y vamos a publicarles también el transfer. Para los que nos siguen nuevos, también pueden entrar a YouTube y ahí tenemos muchas otras clases que hemos dado de gelatina. Sí, síganos en nuestro canal Ramex Oficial, ahí nos encuentran. Así es. El hermoso trabajo nos dice Karina. Muchas gracias. Todos nos dicen que está súper bonito, que qué bonito. Muchas, muchas gracias. Aquí nos hacen una pregunta. Angie Birch. Maestra, entonces usted recomienda margarina en lugar de desmoldante o aceite, o margarina de cualquier marca, porque yo sufro mucho al desmoldar gelatina de agua, aun cuando pongo desmoldante. Sí, sí, se sufre bastante. Y por ejemplo, luego hay desmoldantes, ya me ha pasado también, que son especializados para eso y no desmoldan tan bien como cuando se hace con margarina. Muy bien. Muy bien. Ya he dado por ahí algunas clasecitas de eso. Estamos súper contentos. Ceci Díaz. Ah, no, ya te mandamos a Yucatán. Daniela Hernández dice, disculpe, voy entrando, ¿con qué lo está pintando? Es gelatina de leche. Color Chef de Raphmex y gelatina de leche. Así es. Daniela, si llegaste tarde, acuérdate que terminando la transmisión se queda ahí el video para que lo puedas ver desde el principio las veces que tú quieres. Sí, y que busquen Raphmex porque si no, no les va a quedar igual de bonito. Exacto. Y la Armeneses nos saluda desde el Mecameca, Estado de México. Muchos, muchos saludos. Hoy sí tenemos muchos comentarios. Sí, Pealpan, ¿cómo estás? Saludos. Muchos, muchos saludos a todos. Qué gusto. Un beso y un abrazo enorme a la Chef Liz. Fabiola dice, siempre presentando bonitas técnicas, Chef Gaby, gracias Raphmex. Ay, gracias a ustedes que nos siguen. Mira, Andrea Muñoz nos saluda desde Popayán, Colombia. Muchos saludos a Colombia. Rosa dice, espectacular, maestra. ¿Se fijan? Qué bonito va a quedar. Acuérdense que esto es la parte de atrás. Ahorita la Chef está en la parte de atrás solamente. Estamos iluminando. Mari Yanet nos saluda desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Que también por allá estuvieron muy movidos antierta. Sí. Miren, ahí va. Entonces tenemos naranja, amarillo y el color cariño de la cara y las manitas. Karina May, Marjorie dice, está hermoso los colores que le está poniendo a la muñeca, Chef. Muchas gracias por sus enseñanzas. Dios la bendiga desde Perú. Ay, muchas, muchas gracias. Y obviamente están hermosos los colores, son de Rafferty. Claro. Si no, no están bien hermosos. No, no están bien tan hermosos. Ya llevas un rosa, ¿verdad? Ya estoy haciendo un rosa. Que en sí no crean que tienen que complicarse tanto con los colores, de estar buscando en dónde van. Porque luego dicen, a ver, me voy a fijar. No, esa es algo. Sí. Pueden ir cambiando el amarillo en otro lado. O pueden, como les comentaba, cambiar los tonos, hacerlo en azules, morados. Ya va a ser al gusto de cada quien. Utilicen aquí todos sus colores favoritos. Lo importante de la Lele es que son colores muy vivos. Muy vivos. Son muy coloridos. Enid Camacho dice, hola, buenos días, saludos desde Sacual y Pan Hidalgo. Muchos, muchos saluditos. Ana María Cruz, qué bueno que estás entrando. Está usando gelatina de leche con color chip de Ravnex. Sí, que nos comentaba otro. Aquí tenemos un panillo. Ese es un panillo, miren. Rosa T nos saluda desde Chicago. Muchos, muchos saluditos desde Chicago. Muchos saludos. Gracias, gracias a todos los saludos. Ahorita le voy a estar leyendo a la maestra preguntas que tenga. Pero mil gracias por todos sus saludos que nos dan. Sí, por venirnos aquí a ver y acompañarnos. Nos saludan desde Jalisco, Cula, Jalisco, desde Hidalgo. De todo el país e internacionales andamos el día de hoy. Sí, oye, de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos. Siempre tenemos una persona también que nos ve desde París, que ahora no la he visto por ahí. De hecho, tenemos hasta personas que nos ven desde Japón. Desde Japón, muy cierto. Japón y España. Guatemala también nos ven. Gracias a ustedes, todos los agradecimientos. Recuerden que todo, todo lo que hacemos en Ravmex y lo que hace la Chep Gaby lo hacemos por y para ustedes. Así es. Por eso sentimos súper bonito cuando nos acompañan y nos vienen a saludar. Porque imagínense, estar trabajando solo, pues no, no es bonito. Sí, ¿no? Mirjam Gil nos saluda desde Colombia, la ciudad musical. Qué bonito. Miren el rosa, qué lindo se está viendo con todos esos colores. Y ahorita, de hecho, creo que voy a hacer un poquito más intenso el rosa para las mamás. Muy bien. Raquel, verá. Chep, tengo problema. Al preparar color rojo, ¿será que me ayuda? Si pongo mucho colorante, se amarga. Gracias por su respuesta. Uy, súper fácil. Sí. Utilizar. Rasmix. Color Chef de Ravmex. Sí, es la marca. Tienen que cuidar mucho la marca que utilizan porque no tienen que tener ningún tipo de aroma ni ningún tipo de color. Ni sabor. Ni sabor. Porque en verdad Color Chef no tiene absolutamente nada de sabor. Hay algunos que son salados. Otros que saben la medicina. La medicina. O amargan, como nos dices. Entonces, si utilizas Color Chef de Ravmex. Ni aroma, ni sabor. Exactamente. Aquí se los voy a aprovechar para presentárselos. Igual nuestro sabor color aroma, que es con lo que la Chef trabaja también las gelatinas. Sabor color aroma de Ravmex. Y Color Chef. Este es en color naranja. Recuerden que tenemos 12 colores. Sí, porque también los que me conocen y ya han seguido mi trabajo, saben que me gustan los colores súper intensos. Y esto con poquito, da un buen color. Sí, da un buen color. Y si llegan a agregar más, pues también no les pasa nada porque no tienen ningún tipo de sabor ni de aroma. Así es. No salvan desde Guadalajara, desde California. ¿Sabes también qué pasa con algunos? Algunos amargan y hay otros que son muy muy salados. Exacto. Y con los Chef de Ravmex no les pasa nada de eso. Gabriela DS dice Chef Gaby, ¿la margarina se aplica derretida en el molde o sólida? No, sólida. Sólida la embarramos como si fuéramos a ponerle al molde de pastel. Obviamente sin la harina. Y lo llevamos a congelar. Ya que está súper frío, lo importante de refrigerarlo, porque pueden decir que la pueden usar así sin refrigerarlo, lo importante de refrigerarlo es que al ustedes congelar su margarina, ya no va a tener contacto con su gelatina. Y van a poder desmoldar sin que se mezclen. Muy bien. Yo creo que un día de estos vamos a desmoldar con margarina, para que vean, que parece magia también. Sí, ¿verdad? Sí. Cuquita Salazar, gracias a ti, Cuquita, por siempre estar ahí. Yolanda, ¿y sus sabores? Saludos desde Los Ángeles, California. Qué gusto. Muchos, muchos saludos. Graciela Sobrino, disculpa. Del transfer se imprimen únicamente las líneas y posterior con la gelatina y el pincel se pinta nada más el pelo o también las líneas. Gracias. Eso ahorita lo hizo al principio, ahora el chef. Sí, lo hicimos en vivo. No es un transfer de impresora, es un transfer que nosotros hicimos. Ahora sí que casero, lo hicimos nosotros todo. Entonces, si te perdiste el principio, acuérdate que terminando la transmisión, aquí se queda. Compártelo para que lo tengas más rápido en tu muro y ahí puedes ver desde el principio. Y recuerden que el jueves de la semana que entra les compartimos el transfer de la muñequita con las recetas de las gelatinas. Gracias. Gelatinas baja, ¿es necesario meter al refrigerador ahí? ¿Se va cojando? No. De hecho, esta ya se va cojando así aunque no la metamos al refrigerador. Sí, depende también del clima donde vivan. ¡Miren qué bonito! Y con el mismo frío, aunque sea un clima más cálido, con el mismo frío que ya tiene la gelatina que ya está cojada. Con eso se va. Con eso. Vean qué linda se ve. Sí, ya va agarrando forma. Agarrando forma. Todavía falta. Falta súper, pero cosas súper bonitas, así es que quédense. Que la verdad, a mí me gusta iluminar con las gelinas, pero algunas veces sí les creo conflicto porque piensan que le inyecto y no le inyecto. Y no le inyectas. Nada más es por encima. Pero para esto sí requieren un poquito de práctica, de más práctica. Si es la primera vez que lo hacen y no manejan jeringas, háganlo mejor con el pincelito. Tienen que estudiar un curso de primería. Porque esto es así por encimita. No inyecto. No, no inyecto, pero vean cómo se va más rápido. O sea, básicamente la dejo caer. La botita y la esparces. Y como que la damos. No inyecto para nada. Porque si no tenemos cuidado, podemos rebar nuestra muñequita llena de rayas. Ella no se va a ver. Irmios, ¿cómo estás? Raquel Vera nos saluda desde Ecuador. Dulce y bondón de consigo sus colores. Maestra, por favor. Obviamente en Ravmex. Sí, en la página de Ravmex los puedes pedir en línea. Así es, ahí está el link fijado. Y también recuerden que pueden encontrar el distribuidor más cercano entrando también a nuestra página. Yaddy Sánchez, Miss Gaby. Y si dejo la gelatina para desmoldar de un día para otro, ¿no se corre la pintura del transfer? Si no es de Ravmex. Si no es de Ravmex, probablemente sí. De Ravmex nos han durado varios días. Pero de preferencia si lo vas a dejar de un día para otro, que sea con las líquidas. Muy bien. Porque, como les comentábamos, el gel es más fuerte. O sea, nos da unos colorcitos súper intensos y súper bonitos. Gel candy. Ay, perdón, Chef. Digo, hay veces que las tenemos y ahí las queremos tener hasta tres días. Sí, no. No, ya se secó la gelatina también. Fíjate que a veces pasa más eso. Que si no las tapamos bien, se empiezan a encoger. Empiezan a deshidratar y se empiezan a encoger. Y ya, ya no funciona. Sí. Gel candy, ¿en Colombia tienen distribuidores? Todavía no, esperemos que muy pronto. María Bravo, buenos días. Muy, muy buenos días a todos los que nos están viendo. A los que se van conectando también, no se vayan. Aquí quédense. Sí, ya están súper atentos. Porque todavía nos falta lo más bonito. Claro. Tania Nett, desde Oaxaca. Qué gusto. Elisabel Jardelón, desde Colombia. Adriana Cortés, también desde Colombia. Mucha gente de Colombia nos sigue. Sí, ¿qué más preguntas tienen? Sí, recuerden que lo importante de estar en vivo es que no se queden con las dudas. Violeta Patricia dice, Qué bonito se ve, curiosamente mi imagen en la computadora está congelada. Así que los estoy viendo por el cel y escribiendo por la compu. Muchas veces pasa. Fíjate que a mí también me ha pasado eso. Sí, 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 sí pasa. Rosa también te manda saludos. Edith Nava dice, qué bonito. Rita Rincón. Todavía no, Rita Rincón. Esperemos que muy pronto lleguemos a Colombia. Esperemos que sí. Martita Milán dice, saludos a todo el personal, especialmente al señor Guillermo. Ay, saludos a Martita. En Mar del Yelis, Chicago. Qué padre. Sí. Ya Martita, ya llévanos a Chicago, por favor. Sí, llévanos. Ya nos están despidiendo. Pero ya, ahora que empiece a caer nieve. No, ya que nos lleven los productos. Ah, creo que están bien pláticas, ¿no? Sí, ella tiene tienda de materias primas. Sí, sí, sí. Ojalá y muy pronto se pueda. Sí, esperemos que sí. Sandy, Sandy, te manda saludos. Lucero Amaya, qué bueno que ya andas por aquí. Euridice, nos saluda desde Venezuela. Muchos saluditos. Aquí le puse una gotita de morado. También es de color chat. Se lo agregué a mi rosa. Porque recuerden que no le quiero poner tonos muy oscuros. No le quiero poner el morado morado, ¿sí? Entonces, a la rosa le agregaste el hila. Una gotita. Una gotita de lila. Gotita de lila. Para que sea otro tono. Vean qué bonito se ve. Sí. Cuando tomo un tono betabel. Sí, está muy lindo. También si lo quieren oscurecer, le pueden poner una gotita de azul. Y quedan súper bonitos. Porque, como les comentaba, le quiero poner un fondo oscuro. Y quiero que los colores sean brillantes. Muy bien. Y vean qué bonito se van viendo esos colores. Todos esos colores serán súper bonitos. Aquí no le estoy poniendo verdes también. Porque vamos a inyectarle hojas. Súper bien. Se va a ver súper bonita. Así es que ya saben qué es. Porque yo sé que les va a encantar. Así es. Aquí también pueden cambiar el diseño. No creen que nada más. Pueden hacer una lele. Sí, pueden hacer muchísimas cosas. Pueden hacer a las princesas. O cualquier cosa que se les antoje. Y les va a quedar súper bonito. Aquí ya se me quiere cuajar. Pero igual todavía. Todavía podemos rellenar. Muy bien. Y Bon López dice, El último día de expo, Pan Rampes nos regaló algunos de sus productos. Quisiera saber, por favor, para qué sirve en la repostería el gluten de trigo y la lecitina de soya. Gracias. El gluten de trigo, pues más bien es como en la panadería. Y ese te va a servir para darle una mejor textura y que el pan se desarrolle mejor. Y la lecitina de soya te va a servir para la repostería y también para la panadería. Para que las grasas se integren mejor, tenga más humedad tu pastel o tu mezcla. Y por ende, tenga más vida de Anáquel. Desde Tijuana nos mandan saludos también. Desde San Luis Potosí. Muchas, muchas gracias por todos los saluditos. Que se congeló, pero que ya está de nuevo. Qué bueno. Fíjate que ha estado fallando mucho el internet. Sí, ha estado mucho. En verdad, el internet últimamente no está muy bien. Como que empezó a fallar también con el temblor, ¿no? Parece. Sí, porque de ahí también yo tuve problemas. Para mí señal. Tepic Nayarit también nos manda saludos. Hay muchos saluditos. Mucha gente dice que te manda saludos, que te cosas tan bonitas haces. Desde Querétaro también. Ay, muchas gracias. Que todo lo haces con amor. Sí, eso es lo más importante. Gelatinas baja, dice, si se cuaja, ¿qué se hace? Se mete unos segundos al horno de microondas. Y ya, con eso tienen. Si no tienen horno de microondas, lo pueden hacer a baño maría. Que de hecho, es más seguro a baño maría. Sí, porque ahí lo controlas más. Sí, ahí puedes irle moviendo y rápido se te derroten tus codos. ¿Y si se cuaja en la jeringa? Si se cuaja en la jeringa, lo ponemos en un vasito, me ponemos por acá un vasito. Este es de agua fría, pero cuando se cuaja, lo metemos en un vasito de agua caliente. Simplemente dejamos ahí nuestra jeringa. ¿Y ya? Y ya, es todo. Aquí también ya se metió. Esa también, ¿verdad? Sí, esa también se va. Pues miren, vean qué bonito va quedando. ¿De cuál es el lado? Bien, bien bonito. Bueno, mis, qué bueno que después nos sigues viendo. Recuerden todos que si entraron tarde, que si acaban de entrar, que ya se les escapó algo del procedimiento, terminando la transmisión se queda el video para que lo puedan ver ustedes las veces que quieran. Y si lo comparten, pues mejor de noche. Así es, si lo comparten, pues mucho mejor. Porque también cuando lo comparten y vemos muchas reacciones, muchos comentarios, nos inspiran a seguir dando más clases. Así es. Es como un alimento para los chefs. Imagínense, nosotros estábamos luego hasta dos meses pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y para que haya dos personas a una, nos quedamos así como una. Claro. Y aunque haya una persona, nosotros damos la clase. Siempre es muy bonito, pero es más bonito cuando es más gente. Sí, es como las fiestas. Cuando invitas a todos tus amigos y llega nada más uno, pues... Sí, es padre, pero no es más bonito, pero esperábamos a los demás. Exactamente. Y también acuérdense, pues los chefs planean estos calendarios de mes con mucho tiempo de anticipación. Así es. O sea, el del mes de septiembre estaba planeado ya, creo que desde junio. Entonces, es todo el trabajo que hacemos siempre para ustedes y que estamos súper agradecidos porque siempre nos ven. Y más agradecidos por el cariño que recibimos en las expos, ¿verdad? Sí. Ahí se toca todo lo bonito. Sí. Y todas las personas que nos siguen nos van a ver, hacen el esfuerzo por ir a visitar. Sí, muy bonito. Por llevarnos regalitos. Sí, nos dicen que se va y viene la transmisión. Pues sí, es por el internet. Está fallando. Ojalá y no se nos corte. Bueno, esperemos que quede bien grabado para que lo puedan ver ya después por YouTube. Muchas gracias por todos los saludos. Muchos saludos para ti, chef. Y también para mí. Muchas, muchas gracias. Mil gracias. Y aquí. Eso ya lo estás. Ya lo estoy tapando. Ajá. Y aquí simplemente voy tapándolo. Todo lo que queda en negro, eso lo vas a tapar. Esto lo voy a tapar. Y es con gelatina de cualquier color. Sí, esta es cualquier gelatina. Ya nada más es como para que quede igual al mismo nivel. Y que no se nos vaya a murchar. O por ejemplo, luego nos caen gotas de blanco, azul, negro, cualquier cosa. Ajá. También el volumen que tiene protege un poquito la píntula. Ah, muy bien, chef. Porque después la llenas con otra gelatina o arriba más bien. Sí, le pongo otra gelatina. O por ejemplo, hay ocasiones que le ponemos frijita, le ponemos un poquito de durazno, cerezas y se alcanzan a ver. Ah, sí. Y se ven como en dimensión, ¿verdad? Sí, se ven como distintos tonos. Igual no se ve feo, pero... Bien. No saluda, chef, Joshua, desde Posareta, Veracruz. Chef Joshua, ¿eres tú? Con razón. Con razón, ahorita hay comida. Con razón hay todo aquí en la cocina, taller de Bafnitz. Paula Bertis, qué hermoso se va viendo, por bien a Gavilanes, dice, bello trabajo, saludos desde Ecuador. Liliana Baite, ¿cómo estás? Dice, hola Miguel, llegando muy tarde a esta clase, la veré después completa. Qué bueno. Laura Nicole, dice, saludos desde Richmond, California. Muy bonito, está quedando bien. Muchas, muchas gracias. A ver, Nancy Vega nos dice, disculpe, yo nunca he trabajado esa técnica, me da miedo, pero una de mis dudas es saber si la aguja de la jeringa no se tapa. Saludos desde Jeleta. Normalmente se nos puede llegar a tapar también por el procedimiento. Nos dicen que tenemos que calentar la leche, ponerla a hervir y ya le agregamos la grenetina o el sobrecito con lo que lo estén haciendo y eso nos crea natas. Cuando se tapan las jeringas con nata, eso sí es un problema porque no es gelatina. O también cuando no hidratan bien su grenetina. Quedan grumitos. Sí, quedan grumitos. Esos grumitos que no se alcanzan a disolver son los que llegan a tapar la gelatina. Pero, por ejemplo, en este caso yo puse a hidratar mi grenetina, mi molde, la puse a hidratar. Después de que lo hidraté, lo llevé al horno de microondas a que se disolviera y le eché la leche a temperatura ambiente. Ya simplemente lo mezclé, le puse azúcar y le puse sabor vainilla aquí de rafmex y pues ya fue todo. No herví la leche y de esa forma no me crea nada de grumos. Muy bien. Cuando lo hacen hervida, también no hay problema si lo hacen hervida, pero ahí sí tendrían que colarla con un colador muy, muy fino. Muy bien, Chela. Sophie Morales dice, hermoso trabajo como todo lo que haces, maestra Gaby. Monita, momis. Dicen, mira Itzel García, qué padre está quedando. Itzel, ya viste Itzel García, qué bonito está quedando. Sí, Itzel, ven a vernos Itzel. Ven a vernos Itzel. Rita Rincón, me está quedando muy lindo, maestra. Voy a poner mi aguja en vertical y voy a ponerle pistilos. Aquí solamente le voy a poner tres pistilos. Pongo uno en vertical y pongo otros dos a los laditos. Eso voy a hacer por aquí por todos lados, dependiendo cuántas flores quieran hacer. Pueden ir unos más chiquitos, unos más grandes. ¿Te fijan qué fácil? Sí, súper fácil. Sí, súper fácil. Aquí lo importante también es la fuerza. La fuerza que estén empleando, porque muchas veces lo que les llega a pasar con las flores inyectadas es que hacen mucha presión. Por ejemplo, si yo hago esto, se me va a regar y no se ve que esté inyectando tanto, pero sí, sale el chorro. Pero, si ven, va goteando. Controlar, empezar a controlar. Eso es lo que necesito. ¿Y saben cómo pueden hacer eso las personas que nunca lo han hecho? Practicando. Practicando. O sea, las primeras veces a lo mejor les va a quedar algo muy feo, pero si siguen practicando. Antes de comenzar a hacerlo, pueden ir jugando un poquito con la jeringa y lo que necesitamos que salga es la gotita. Muy bien, chas. Porque prácticamente la presión que hago es para sacar una gotita. No, un chorro. Ese suele ser nuestro mayor perro. Muy bien. Y luego dicen, es que inyecté y se me regó todo lo que la tiene por todos lados. Y ya no se vio bonito. Fue así. Aplicaron mucha, mucha fuerza. Entonces, ahí fueron los pistilos que pusiste ahorita. Así es. Monita Momis, qué bueno que nos estás viendo. Ya nos sigues en nuestras redes sociales. Todos los que no nos conocían, tanto a Ravmex como a la Chef Gaby, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Porque ahí pueden ver todas las recetas, videos, clips muy cortitos de recetas. Entonces, síganos en Ravmex Oficial, en Instagram, también en TikTok, obviamente en Facebook y también en YouTube. Y las redes sociales de la Chef Gaby la encuentran como Gabriel Aragón o Céntrico. Y también síganla, por favor. Sí, también síganla. Lidia Salazar nos saluda desde Tultepec. Muchas gracias por lo que nos dices. Bien. Aquí vamos a hacer un trazo para nuestra flor. Y básicamente lo que hacemos es meter la jeringa. Y vamos a hacer medio círculo. Y jalamos. Aquí, una vez que ya está hecho el corte, mi aguja se va a seguir moviendo con mucha facilidad porque ya está el corte hecho. O sea, ya nada más va a ser desplazarla. Y lo mismo que con el goteo. No vamos a ejercer mucha fuerza. Si yo agarro y la empiezo a forzar, es cuando rompemos las gelatinas y los trazos nos empiezan a quedar feos. Muy bien. Ahora que llego al mismo punto, voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Muy bien, chico. Y este va a ser nuestro peto. O sea, lo haríamos hacia un lado y hacia el otro. Ahora sí que no importa hacia qué lado lo hagan, es hacia el lado que se acomode. Porque hasta personas que son zurdas, como en el caso del ingenio, que siempre nos anda ayudando, ahorita no. ¿Ahorita no? Ahorita no. Pero él es zurdo y también ha hecho flores. Ah, qué bien. Y yo me quedé así como, si logras dar flores, es que todos podemos hacer las flores. Claro, y práctica. Sí, mucha práctica. Aquí vamos hacia un lado. Y si ven, siempre les comento que no es importante tanto a la hora de hacer presión. Porque luego se complica mucho con hacer la presión. Y podemos regresar y simplemente rellenarlo. Aquí. ¿Se ven cómo se va rellenando? Y lo que les comentaba, ahí se ve la aguja, ¿no? Sí, sí se ve. O sea, podemos regresar al mismo punto y mi aguja se puede mover sin ningún problema. Y se hace a un otro lado. Y igual no rellené, porque siempre les digo que se preocupen más por el trazo que por rellenarlo. Porque al final de la rellenada podemos regresar. Es más fácil. Sí. Y aquí básicamente, lo único que vamos a hacer es repetirlo y le vamos dando vuelta a la gelatina. Y van quedando esos pétalos súper bonitos. Sí. Muchas veces se complica porque inyectan y dicen, ya no me salió. Ya la voy a tirar, ya no me salió. No. No. Se puede corregir. Sí, me voy a sacarle por las manos. Si no, van a estar ahí dentro de la boca. O sea, lo mismo, regresamos y la corregimos. Muchas veces es eso lo que les estresa. Que dicen, unos me quedaron más largos, otros me quedaron más cortos. Pero no pasa nada. Regresamos y corregimos. Y así de bonita queda. Vean qué linda. Y esta es una florecita de las más sencillas. Con sus pistilos y sus telas. Así es. Y así todas, ¿verdad, Chef? Sí, así todas. La podemos hacer más delgaditas también. Nos saludan desde Cancún. Nos mandan muchos saludos. Muchos, muchos saludos hasta Cancún. Desde Tenancingo, Estado de México. Maribel Pineda, ¿cuántos litros de gelatina de agua tiene en el hospital de Brasco? Tiene dos. Dos litros. También acuérdense que las recetas de la gelatina de leche, de la gelatina de agua, se publican el jueves de la semana entrante. Pero aún así ya se han dado muchas de esas recetas. Así es. Las pueden encontrar aquí en nuestro Facebook. Muchas veces tienen la duda de por qué doblo las gelinas. Y aquí se les puedo enseñar también. Las doblo porque, por ejemplo, si yo quiero inyectar acá. No te dejo. Ya no me da para hacer mis trazos como más abiertitos. En ese caso, tengo el ojito de mi aguja hacia abajo. Hacia abajo. La agarro con la servilleta y simplemente esta parte la hago así. Porque dicen, me da miedo doblarlas porque siento que me corta. Y que se rompe. Sí, sienten que se corta, sienten que se va a romper. Aquí siempre le vamos a ir calculando el no chocar con nuestro molde. Que lo ideal, ahorita yo ya lo hice por otro lado, pero lo ideal siempre va a ser iniciar con este pétalo. Porque, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho más largo hasta acá, ya no me va a dar. Muy bien. Aquí me va a quedar al ras. Pero muchas veces nos quedan muchos más largos. Y pues ahí ya. Hay unos problemas. Aquí sí lo vamos a hacer bien. Siempre vamos a iniciar con el pétalo que esté más cercano a nuestro molde. Qué bonito está quedando. Está quedando súper bonito. Todo el mundo está feliz porque te está quedando muy bonito. Todo el mundo dice qué quiere aprender. Aquí había una duda de Stitch. Dice, tengo duda. ¿Cómo inyecta? ¿Tengo que picar en el mismo lugar? Es lo que les comentábamos. No sé si te perdiste esa parte. Yo creo que sí. Sí. A lo mejor. Bueno. Si regresas un poquito al video, puedes ver cómo lo hicimos en la servilleta. Y aquí, algo muy muy importante es en el mismo punto. Toda nuestra flor. No importa cuántos pétalos tenga, siempre va a salir del mismo punto. O sea, si yo quisiera hacerle, no sé, digamos, 15 pétalos. Todos tienen que iniciar desde este punto donde inicie mis pistilos. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. Así de fácil. Fíjense qué fácil es. Así de fácil. Desde el mismo punto voy girando. Y recuerden, lo hicimos hace unos minutitos. Un trazo es hacia un lado. Regresamos al mismo punto. Y lo hacemos hacia el otro. Nancy Vega también nos hace otra pregunta. Ahorita acuérdense que voy a leer las preguntas nada más. Los saludo. Mil gracias a todos. ¿Es necesario tener una jeringa para cada color como para un trabajo como el que está realizando? No. La puedes ir enjuagando, por ejemplo, que les comentaba. Mi agua no la puse por si se me enjuajaba. La puse por si necesitaba o para más colores. Las podemos enjuagar. Bien, bien enjuagadas. De preferencia con agua caliente. Las vas enjuagando y ya puedes ir utilizando para los demás colores. Muy bien, ché. ¿La aguja tiene punta? Sí, Elizabeth. Es aguja totalmente normal como de farmacia. Más bien es de farmacia. Es de farmacia. Aquí tengo un sin audio. Recuerden que, miren, aquí nos enseña una de estas jeringas normalitas como de farmacia. Sí, lo importante es que sean nuevas. Y recuerden lo que nos ha platicado o nos ha dicho muchas veces la chel Gaby, que no es necesario comprar aditamentos. Tantos aditamentos que se venden para las gelatinas, para la decoración de gelatinas, porque con cosas muy sencillas ustedes pueden hacer todo esto que hace la chel Gaby. Sí, y algo muy importante que también les he mencionado mucho, es que siempre deben de poner dióxido de titanio a sus colores. Dióxido de titanio. Aquí está. Aquí está, les presentamos el dióxido de titanio de la marca Radmex. Esto es lo que les va a hacer que su gelatina sea blanda. Que no sepa, que no tenga grumos. Y que se queden el color de las flores. Si no solo ponemos las flores, me van a quedar transparentes. Así es. Y ahorita que esté más arriba, que pongamos una óptica. Les voy a enseñar la diferencia cuando no tiene dióxido de titanio. Porque muchas veces vemos flores y no parecen pétalos. En muchas ocasiones los pétalos les quedan transparentes. Sí, ¿verdad? Cuando quedan transparentes es que les hizo falta dióxido de titanio. Todo el mundo está feliz, agradecido por tus clases. Te mandan muchos saludos. Muchas gracias. También desde Puebla. Tita Reyes, encuentras a la chef Gaby como Gabriel Aragón o Céntrico. Ya por ahí nos pusieron ahorita la página para que ustedes puedan seguir. Y estas florecitas son sencillitas, pero hacemos desde rosas, colibrís, que tal es. Todo. Todos los cursos que has dado de la chef que pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. ¿Verdad, nuestro oficial? Así es, podemos hacer florecitas como tomasas laborales. Ok. Y cuando lo dimos, lo que se va a hacer. Yadis Sánchez dice, Gaby, ¿no se puede inyectar la gelatina de sabor, pero de agua? Sí, sí se puede. Se le pueden poner de... Bueno, ya estoy de titanio, no se latino de agua. Sí se puede. Y de hecho, puedes inyectar también con el mismo otro tipo de leche, porque hay personas que son... Son intolerantes a la lactosa. Ajá. Sí, pues esta es la opción. Recuerden, para todos los que nos preguntan, que terminando la transmisión se queda el video aquí en nuestro canal, más bien en nuestro Facebook, para que ustedes lo puedan ver las veces que quieran. Y después se sube a nuestro canal de YouTube, también para que nos sigan. Síganos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Nos encuentran como Rammex Oficial. Gracias. Se los pongo por aquí juntitas. Luego se ve la diferencia, ¿no? Sin blanco. Sin dióxido de titanio. Con dióxido de titanio. Y vamos a hacer aquí una pequeña prueba, porque yo sé que siempre tienen esa dura, más las personitas que nunca lo han utilizado. Para que vean que sí es súper importante, y más importante aún, que sea de la marca Rammex. Claro. También para la chica que preguntaba, si pueden inyectar con gelatina de agua, sí se puede, pero muy importante que su dióxido de titanio sea Rammex, porque hay algunos que dejan grumos, y en gelatina de agua, pues nos dejan muchos más grumos. Muy bien, Tita Reyes. Cada pétalo entra por el mismo punto, pero no está unido al pétalo anterior. ¿No? Juegas un poquito con los niveles. Así es. De Denilay, ¿el dióxido se le pone a todos los tonos? Sí, para inyectar sí se le pone a todos los tonos. Maya Moreno, hola, ¿tiene algún video de cómo preparar los colores? ¿Por qué? A mí me quedan muy feos. Es que, si compras ColorChef de Rammex, con eso, no los tienes que preparar. Nada más lo agregas y listo. Pero sí, síguenos en TikTok y ya después vamos a hacer pruebas. Ajá. Porque les comentaba que también tengo el de los desmoldantes, que hicimos unas pruebas con desmoldantes, pero esa la di gratis, pero la di en un grupo. Pero sí lo tendremos que hacer también para algún TikTok que se vea más. El Candy ya nos está regañando, dice que el ruido de fondo no dejaba escuchar bien. Perdón. Es que estaban poniendo agüita para poder desmoldar, ¿verdad Chef? Sí, mira, vamos a hacerlo por acá. ¿Es su pétalo? Es un pétalo sin dióxido de titanio. Queda transparente. ¿Todos están bien? Todos están bien. Mira. Es igual, miren la diferencia. ¿Se fijan cómo resalta con el dióxido de titanio? Sí, que el dióxido de titanio le da opacidad a nuestros colores. Así es. No deja que pase la luz y por lo tanto también no se transparenta. Esa es la diferencia cuando dicen que las florecitas no les quedan, que se ven transparentes. Es que les falta dióxido de titanio de rafoides. Así es. Hay muchas preguntas que ya ahorita estuvo contestando la Chef. Ni Nora también dice, se escucha mucho ruido. Ya no, Ni Nora, ya se acabó el agua. Ya nos pueden escuchar bien. Ya terminamos con el ruido. California, un saludo hasta allá. Colombia. Dice, ¿con qué se puede reemplazar el dióxido de titanio en Colombia? Es difícil conseguirlo. Ese es un problema. Es un problema porque no nos... esperemos pronto llegar para allá, Colombia. Ojalá y pronto podamos llegar hasta por allá. La verdad es que sí se necesita, sí es básicamente sí o sí. Igual puedes practicar sin el dióxido en lo que lo consigues, pero pues sí, es muy necesario. Digo, lo que se puede practicar, pues ahora sí que son los trazos, pero quedan medio transparentes. Este ya va a ser un verde, ¿verdad? Sí, ya va a ser un verde. Es el verde claro. Verde claro de color Chef de Ramex. Gel candy, gelatina, sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, el ruido parecía la olla a presión con el almuerzo. Sí, ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre, sí es cierto. Pero ahora sí vamos a poder comer porque no está el Chef de Ramex. Aquí voy a hacer un poquito de follaje. Se me cierra. Igual que los pistilos. Ahora nos voy a ir haciendo de ladito. Y voy a formar unas guías. Eso sí no es en el mismo lugar. No, no vas moviendo. No, aquí voy avanzando. Pero voy haciendo como un caminito. Aquí esta misma guía la pueden dirigir a otro lado. Aquí simplemente para que no se vea tan vacío. Creo que sí, pero creo que ya regresamos. Sí. Sí se paró. Bueno, sigue haciendo el follaje verde. También Corina nos preguntaba del color blanco. Martita Milán dice que si se puede usar crema agria en lugar del dióxido de titanio. No creo, ¿verdad? El problema de las cremas es que te va a dar más trabajo a la hora del dióxido. Y también no queda igual como usando el dióxido de titanio. Armira Gutiérrez, ¿el dióxido cambia el color, el sabor? No. No. Es lo mismo que con los colorantes, no tiene que tener ningún tipo de sabor ni de aroma. Yadis Sánchez, ¿de esta gelatina va a haber réplica como en otras que ha hecho? ¿Cómo será eso? O sea, que ya tuvieras una lista. Es que se ha dado mucho que hacen sus réplicas. Ah, ok. De hecho, tenemos una muy similar. Así que pueden recordarla para Día de Muertos. También está en YouTube. El de la Catrina. Ah, sí. Le hicimos como que más follaje y le hicimos cabellos. Está un poquito más elaborada. Esa está muy linda también. Pero también la pueden ver ahí para esta temporada de Halloween. Pues ya están, el chef Christopher ya está preparando su calendario del mes de octubre. Que ya saben que viene el tema de Día de Muertos y de Halloween. Así es que tienen que estar bien pendientes. ¿Cómo van a poder ver ese calendario? Bien sencillo. Síganos en nuestro Facebook. Denle seguir, denle me gusta. Y al principio de mes siempre subimos nuestro calendario de cursos. Ya saben que son completamente gratis. Y va a estar bien padrísimo porque van a ver cosas bien terroríficas y bonitas. Que de hecho a lo que se refieren también con la réplica es que a veces les damos regalo. ¿A veces qué? Les damos regalo. Ah, ok. Ya. Sí, pero sí. Igual si hacen su réplica y me la mandan por ahí, ya les daré algo. Porque normalmente les regalo una clase o algo así. Ah, eso no me lo sabían. Sí, eso no se lo sabían. Pero acostumbramos mucho a hacerlo. Pero bueno, ya que lo piden. Lo tendrán. Sí, hacen su réplica. Me pueden mandar su foto y etiquetan a Rafnes. Muy bien. Gloria Sandoval dice que nos saluda desde Colombia. Sí, sí, sí lo aplicas a la gelatina de leche de la transparente y el color también. Si se perdieron algo porque entraron ya tarde, se les escapó algo del procedimiento, recuerden que se queda el video para que lo puedan ver las veces que quieran. Recuerden que tenemos en nuestro canal de YouTube más, muchos más videos de la chef que ha hecho gelatinas súper bonitas. Así es que para que nos sigan. Sí, que mañana tenemos clase. Mañana también. Los esperamos aquí mismo a las 11 de la mañana porque nos va a hacer un gelapastel, ¿verdad chef? Así es. Bueno, ya hay muchas preguntas que nos dijeron que ya las contestó. Usar media crema o leche de coco, pues es lo que también nos dijo la chef, que a veces con la jeringa puede ser bastante complicado. Bueno, aquí tengo mi verde más oscuro, pero no voy a usar el verde más oscuro, me sobró un poquito aquí y le voy a poner un poco de azul para oscurecer. Saben que aquí nada se desperdicia. Claro. Se fijan cómo ya quedó más oscurito. Oye, che, ya me lo pegaste. ¿Cómo? Ya me pegaste lo del la tos. No, no tengo tos. Nos está cambiando la tos. No, no tengo tos. Tengo como alergia. Recuerden que donde vivo yo es un clima muy cálido y aquí ahorita está bastante fresco. Y aparte estamos en la pubertad, entonces nos acaban de andar. Sí, estamos en la pubertad. Ya vamos a terminar con hojitas. Yari Sánchez dice, se duplica la voz, no se escucha como bien. Tratamos de que se escuche bien, pero recuerden que está fallando el internet y todo, entonces... Aquí voy a hacer el mismo trazo para mi hoja. Es el mismo que les enseñé al inicio de la clase, pero como con piquito. Lo voy a poner aquí abajo. En su casa no lo tienen que poner abajo, aquí en este caso simplemente porque, si no, pues se va a ver la... La diferencia. La blanca que hice abajo. Digo, prácticamente la estoy cubriendo. Estoy tapando lo que hice blanco. Ajá, muy bien. Digo, no crean que tienen que hacer blanco y ya después cubrir todas. Esa nada más porque quería mostrarles para que eso sirve. Como se veía con o sin. Así es. Ya, ahí van todas esas hojitas. Así es, esta también la voy a doblar para que no me estorbe. A la hora de hacer las que van cercanas al molde. Vamos a poner todas las hojas. Nancy nos saluda desde Ciudad Pared Chihuahua. Qué gusto. Aquí también la cantidad de hojas va a depender del gusto de cada quien. Sí, ya es diseño y gusto. Hay quienes dicen que les gusta nada más poner una hoja o dos porque si no se ve saturado. Pero si son principiantes, les recomiendo que si pongan muchísimas hojas porque les sirve de práctica. Así es. O luego las chicas que dicen que ellas saben hacer flores con bubias pero no saben inyectar. Pues al menos las hojitas, háganlas todas con la aguja para que les sirva de práctica. Aquí vamos a ir metiendo hojas entre las guías. Mira, es que así se ve muy bonita la diferencia de tono. Muy bonito se ve, chef. Armira Gutiérrez dice, chef, abusando de su conocimiento, sugiero una clase de flores con bulla, pero con gelatina. De hecho, mañana vamos a utilizar una crema de gelatina. ¿Qué hacemos con crema pastelera? De aquí de la luz. Uy, ese es padrísimo. Vamos a hacer un gel a pastel. Sí, mañana, 11 de la mañana, por aquí mismo. Ya saben que los esperamos. Así es. Aquí vamos a meter otro tono de hojas también. Desde Jalapa, Veracruz nos saluda. Porque están viendo. Deni Lai nos dice, ¿en cuánto se puede vender una gelatina, sí, chef? Depende. Si te sale bien bonita, bien bonita. Cara, si no, regálala. Muy cara. No, tampoco lo regalas. Si está fea, regálala. Porque al fin de cuentas, no es que estén feas, luego nos falta práctica, algunas veces. Y si nos falta práctica, pues también hay que cobrar. Bien, porque digamos que si le ponemos, más que nada los ingredientes, que siempre les decimos que multiplican al menos por tres, ya que si de plano nos falta mucha, mucha práctica, pues podemos al menos multiplicar por dos todo lo que nos gastamos. Muy bien. Bueno, digamos, por ejemplo, en caso de que luego dicen, es que mis familiares todo quieren gratis, ¿no? Al menos que nos den lo de los insumos, ¿no? Claro. Si ya si les quieres regalar el trabajo, bueno, pero por sí que te den los insumos. Sí, que te den los insumos y también lo que se gasta de aras de luz. Exacto. Así vamos a poner un poquito de este verde más oscuro. Desde California también nos saluda. Que está muy bonita tu gelatina, nos dicen que está muy bonito tu trabajo, que tienes manos de ángel, te saludan desde Guatemala. Ay, muchas, muchas gracias. Estado de México también. Y así va quedando de bonita esta hermosísima gelatina de muñequita María, o con muñequita, ¿cómo? Lele. Es que normalmente ponemos marías y nos aparecen un montón de otras cosas. Sí. Y le ponemos muñequita Lele y nos sale exactamente esa muñequita. Recuerden, muñequita Lele. Sí. Aquí se ve ligeramente distinto el tono. Y eso es bueno. Porque normalmente me gusta usar entre tres hasta cinco tonos de vele. Pero no compro todos los dos. Hay ocasiones que tengo nada más los amarillos, azules o un verde y los voy mezclando. Y ya salen con color chévere. Les dan los colores y les quedan súper bien. Sí, les salen toda la gama de colores. Recuerden que tenemos doce tonos. O sea, digamos que queramos un verde más oscurito, le ponemos un poquito más de azul, le podemos poner más amarillo. Tener muchos, muchos colores. Digo, sí, luego hasta me da risa de que siempre me preguntan, ¿qué tono uso? ¿Qué tono uso aquí? ¿Qué tono uso ya? Y yo todos son de razones. Sí, claro. Nada más que tengo esa costumbre de mezclarlos. Y vean toda la variedad y gama de colores que pueden tener. Así es. Nos dice Carla que si es fácil desmoldar el refractario. Eso ya nos había contestado hace ratito. Si te perdiste el principio, Carla, que terminando la transmisión se queda aquí el video para que lo veas desde el principio, donde explica precisamente lo que preguntas. Así es. Ahorita vamos a desmoldar con una aguita caliente. Ya prácticamente ya vamos a acabar. Sí, les llega a pasar, por ejemplo, ahorita esto que me pasó a mí. En mi caso ahorita no me afecta porque el fondo lo voy a poner negro. Muy bien. Esta manchita. Entonces se pierde. Sí. Digo, si les llega a pasar, simplemente lo limpian inmediatamente. Y si llega a manchar en alguna ocasión, también ponen la misma servilleta, toman un poquito de agua caliente y le pasan. Y ya conmigo. Para quitar las manchitas. Bella Susu, ¿y cómo multiplico mis gastos? ¿Solo las cantidades de lo que uso o de todo el material, aunque no lo haya ocupado todo? No. Digamos que sí es en cantidades. Si yo voy a usar, digamos, una taza de azúcar y el kilo, ahorita está como en 30 pesos, pero bueno. Para simplificarlo vamos a hacer de cuenta que nos cuesta, ¿qué será? Nos cuesta 20 pesos, ¿no? El kilo de azúcar. Pues podemos dividir. El kilo nos sale en 4 tazas. Entonces cada taza nos saldría en 5 pesos. Y tú te gastaste una. Eso lo vamos a ir sumando. Tiene 5 pesos. Así es. Eso lo vamos a ir sumando y lo mismo vamos a hacer hasta con el agua. Que el agua luego dicen, no, pues el agua es de mi casa, no la le van a... No, pónganle aunque sea unos cuantos pesos, porque pues al final de cuentas también la tenemos que comer. Se paga. Sí. La leche. O sea, con todos los ingredientes, todo lo que ocupen, también de sus colorantes, saborizantes, todo. Le tienen que poner al menos una cantidad. Tienen que ir haciendo un poquito de cuentas. Eso es nuevo lo difícil. Vamos a poner aquí más negro. Y con este negro vamos a rellenar todo el relleno. Bien. Y les decía, de eso vamos a sacar una cantidad. Pero también tenemos que multiplicar esa cantidad de nuestros insumos por dos. La segunda parte va a ser lo que nos gastamos de gas, lo que gastamos de luz, lo que gastamos de herramientas. En este caso las jeringas, el refractario también debe ser una herramienta. O sea, y todo eso no se lo vamos a cobrar al cliente, pero también lo tenemos que meter en gastos porque pues es uso, ¿no? Que le estamos dando a las cosas. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte ya sería lo que tú cobrarías de ganancia. Luego piensan que al cobrarlo doble ya están ganando algo, pero pues no. Al final de cuentas le estamos robando gas a nuestra familia, estamos agarrando luz de nuestra casa. Porque no sé por qué tendemos muchas veces a trabajar de noche. Como que a la mayoría del repostero nos pasa eso. ¿Sabes qué? Yo como creativo también, creo que la gente creativa funcionamos más en la tarde-noche que en la mañana o en mediodía. Necesitamos luz. Sí. Y pues todo eso de dónde sale, de nuestra casa. Claro. Y agarrar una cucharita. Entonces todo, todo, todo hay que sumarlo. Sí. Para sacar el costo. No es un costo real, pero en caso de que te gastaras 100 pesos de todos tus insumos, si cobras 200 pesos, ahí estarías cobrando ya lo de tu luz, lo de tu gas, lo de tus herramientas. Porque digamos que aquí hasta este tipo de mesas pues son una herramienta. Porque pues las compramos especialmente para nuestros trabajos. El uso de nuestro refrigerador. Si nosotros no cobramos esas cosas, pues imagínense, se nos daña el refrigerador, pues de dónde sacamos otro, ¿no? Claro. Así es. Si me gastara 100 pesos, con 200 pesos que cobrara, pues ya estaría cobrando lo de mi casa, lo que estoy utilizando de mi casa. Mi luz, mi gas, todos esos gastos indirectos, porque los gastos directos pues son nuestros insumos, los indirectos son nuestras herramientas y todo lo que utilizamos de nuestra casa. Y ya la tercera parte sería nuestra ganancia. O sea, ya un costo justo sería cobrar 300 pesos. Si le queremos cobrar nada más al familiar, digamos nuestros ingredientes y lo que gastamos, pues 250 pesos. Si queremos cobrar todo nuestro arte, diría aquí el Chef Chris, los 800 pesos. ¿1,500? 1,500. Y no se bajen. Sí. Nos dice Gaby Castañeda, ¿cómo se saca el precio de los colorantes y de los saborizantes? Pues es que ahí también, de los saborizantes es un poquito más fácil porque utilizamos por mililitro. Y en colores, pues dependiendo cuánto te cuesten tus colores, porque también, otro caso importante, no nos cuestan lo mismo los colores aquí que estamos en Ciudad de México. Y podemos ir directamente a la tienda de Raphmex, a que si los pedimos por envío, digamos, a alguna otra parte de la República. O si tenemos que pedírselos a alguien que nos los lleve desde México hasta Guatemala, o hasta Colombia, o hasta Estados Unidos. Claro. Pues también. Porque también una chica una vez nos comentaba que le salía como en 2,000 pesos el envío cuando pedía cosas a familiares. Así que imagínense. Entonces ahí, pues tienes que... Sí, tienes que recuperar también. Tienes que recuperar eso. Y ahora sí que no es una gelatina de mosaico, que todos amamos a la gelatina de mosaico, pero pues sí lleva más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo. Pero no podemos cobrar lo mismo. Que si estuviéramos cobrando por una gelatina que nada más le vamos a poner verde y blanco de leche y ya. A que sí nos vamos a tardar horas ahí decorando. Claro, porque esto es mucho trabajo. Sí, mucho trabajo a la hora de que lo hacemos para clientes o para familiares y mucho trabajo también porque hay ocasiones que lo tenemos que hacer al menos una vez para saber si nos queda. Claro. Algo que sí es importantísimo, no hay que practicar con pedidos. No. Porque luego aparte de que se les está dando más económico a los clientes, pues si no les queda el pedido, pues obviamente se van a enfurecer. Exactamente, sí, 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 eso sí es verdad. Y hay que evitarnos todos esos contratiempos. Todo el mundo está feliz, dice que qué bonito, que muchísimas gracias por compartir tu talento, que te felicitan, chef. Muchas, muchas gracias. Ya casi, voy a hacer un poquitito más. Y recuerden que el fondo oscuro fue, pues para que pueda resaltar absolutamente todo, todo, todo lo que trabajó, tanto de las flores como el follaje y la muñequita. Entonces eso va a hacer que resalte y se vea más bonita. Lo que nos ocurre, así va a quedar. ¿Cómo ven? ¿A poco no está súper linda? Sí, con el fondo negro resalta muchísimo el color. Bella Susu dice, gracias Chef Gaby, estoy comenzando a emprender, pero ese es mi problema, no sé cobrar. Hice un pastel de fondant, gasté de insumos, 500 pesos, y solo me sobró colorantes, mantequilla y nada más. Y a la hora de cobrar, se les hizo muy caro. Es que tú tienes que decir antes cuánto vas a cobrar. Sí, y por ejemplo, luego hay ocasiones que los clientes pues siempre nos van a decir, ¿no? Ah, yo lo consigo más barato. Ah, pues vea, ¿dónde lo hacen más barato? Sí, a mí me ha tocado muchas, muchas ocasiones, principalmente cuando iniciaba, que luego me decían que las gelatinas de flores las conseguían en 5 pesos. Ajá. Y yo, pues no, es que no, no puedo. Digo, porque al final de cuentas, a veces es mejor no hacer el trabajo. Claro. Que estar perdiendo. No, y mucha gente lo hace para ver, como dicen, chicle y pega, ¿no? O sea, igual me lo dejo así. Y curiosamente, siempre que pasaba eso, pues yo les decía que no. Ahora sí que sentía feo, pero pues les decía que no. Y después regresaron. Claro, chef. Sí, años después ya sé que siempre regresaron. Claro, chef, así es. Igual yo cuando me quieren contratar para algún proyecto, siempre dicen, ay, no, pero X arquitecto me lo hace más barato, pues ve con él, aprovechalo. Sí, aprovechalo. Y resulta que pues llegan y dicen, no, que siempre no podía, entonces sí queremos que nos lo hagas tú. Entonces, nunca, nunca dejen de cobrar su trabajo. No encajarse, yo creo que cobrar lo justo. Sí, lo justo y también pues siendo sinceros con lo que llevamos de nuestro conocimiento. Exactamente. Por ejemplo, en mi casa hay dos costos. Y mis vecinos y todos los que nos compran saben que en mi casa hay dos costos. Lo hago yo o lo hace el niño. ¿Cuál prefieres? Sí, digo, al final de cuentas el sabor es el mismo. Claro. Pero el diseño no va a quedar igual, porque mi hijo ya inyecta gelatinas y ya hace galletitas y cosas. Y le quedan muy ricos, porque pues finalmente es la misma receta, ¿no? Ajá. Pero sus diseños pues sí son más sencillos. Y aún así, hay veces que él tiene más trabajo que yo. Fíjate, te va a quitar la chamba, ¿eh? Sí, me quita la chamba a veces. Pero bueno, que te mantenga ya después cuando esté más grande. Sí, eso es lo que le digo, que él me va a mantener. Claro. ¿Cómo está haciendo el fondo? Nos preguntan por ahí. Es igual gelatina con color negro. Y te lo vas aplicando a cubrir todo, excepto la muñequita. Sí, ya que la tenemos así en este punto, aquí podríamos rellenarle con fruta, con gelatina de leche, con gelatina de yogur. Le podríamos poner un pastel, que mañana vamos a hacer un gelapastel. Pero como ya la queremos desmoldar, pues ya se quedaría en ese punto. Lo más común cuando son para pedidos es que mi gelatina sí llegue hasta arriba. Sí, 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 así es. Y les recuerdo nuevamente lo que utilizó la chamba el día de hoy. Fue Color Chef de Raphnex, que lo tenemos por ahí. Recuerden que hay 12 colores. Tenemos sabor, color, aroma. Que es lo que utiliza la chef para las gelatinas. Y obviamente el dióxido de titanio, que es el que va a dar el color blanco. Aquí le voy a poner una bolsita de policapel. Esto va a ser para que si cae mal, si cae fequita, pues la pueda acomodar. Y no se quede pegada en la base. Se quede pegada. Y ya no la puedas mover. Así es. Y ahora aquí la voy a meter un poquito en agua caliente para que se afloje. Lo único que sí voy a despegar van a ser las orillas. Que las orillitas las puedo despegar con un cuchillito. Tengo un cuchillo moldador. Entonces todo el contorno. Todo el contorno. Ya que después le pasa todo el contorno, te vas al agua caliente para empezar a desmolir. Ya me voy al agua caliente. Que también tengan cuidado porque cuando es agua caliente, sí se necesita el agua muy, muy caliente. Y otra cosa importante también es que los refractarios tienen que ser especiales para altas temperaturas. Sí, tiene que ser un refractario refractario. Porque si no, se les truena en el camino y ya. Si usan vidrio normal, como la gelatina está fría, al momento de que la metemos al agua caliente, pues pueden truñar. Y este tipo de refractarios, pues los podemos congelar, los podemos meter a hornear y no les va a pasar absolutamente nada. Rita Rincón, para la gelatina de leche color negro, ¿no lleva el dióxido de titanio? No. No, yo lo lleva. Bueno. Entonces yo voy a seguir aquí presumiéndoles nuestros productos que utilizó la Chef Gaby el día de hoy. Y también para invitarlos en lo que desmola esa gelatina y llega para acá. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Ramex Oficial. A la Chef la encuentran como Gabriel Aragón en Céntrico. Síganos en nuestras redes. Instagram, TikTok, YouTube y obviamente aquí en Facebook. Y padrísimo porque, ¿qué creen? El día de mañana vamos a tener nuevamente a la Chef Gaby por acá. Miren, por allá ya anda trabajando la Chef Gaby. Qué chico. Anda bien trabajadora y por allá andaba trabajando el Chef Christopher. Sí, que ruido era precisamente porque estábamos comiendo la boca. Así es, y no, no se podía desmoldar. Y también déjenme les cuento que, como les decía, el día de mañana va a estar también la Chef Gaby con un gelapastel. Igual aquí en Ramex a las 11 de la mañana. Así es que no duden, no duden en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos casi, casi, casi a punto. Ya falta una nada para el mes de octubre para que salga el calendario de cursos de Ramex. Tienen que estar bien al pendiente porque pues ya viene esa temporada que yo creo que a muchos nos gusta, que es Halloween, Día de Muertos y obviamente después vendría Navidad. Así es que tienen que estar al pendiente. Para la gente que no nos conocía, cada mes en nuestro Facebook subimos el calendario de cursos gratuitos. Siempre son gratuitos aquí en Ramex. Y ahí pueden ver día, hora y temas y quién lo imparte. Dinora dice, ojalá y siempre estuviera la Chef Gaby. Ay, Dinora, ya no quieres al Chef Christopher ni al Chef Cosme, ¿verdad? Ya que me adopto. Les voy a pasar el chisme a los dos chefs. Les voy a decir, ya no los quieren, ya quieren a la Chef Gaby nomás. A ver, Chef. Ahí va, ahí va lo bueno. Me quedo más. Lo va a pasar. ¿Lo pasa? Lo va a pasar. Ok. Ahí va, casi va a salir ya. Y va cayendo solitamente. No, no, le falta un poquito. A ver. Bueno, le faltó un poquito, pero ahí va. Ahí va despegable, ya despegó. ¿Se fijan? Qué bonita. Guau, Chef, qué cosa tan bonita. Muchas, muchas gracias. Ve nada más, qué bonito. ¿A poco no les encanta y les gusta y quieren una igual para su casa? Para sus fiestas. Para sus fiestas patrias que ya pasaron, pero todavía estamos aceptando. Vean lo bonito. Se fijan cómo el fondo negro resaltó, pero muchísimo. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está reaccionando, muchos corazoncitos, demasiados corazoncitos. Qué bonito, quién más nos manda corazoncitos y manitas y de todo. Y entonces, así queda, Chef. El papel es para poderla mover más. El papel es como si nos quedó chueca, la puedo agarrar o incluso la podrían desmoldar en otra cosa y ya la pueden pasar a la charolita donde va. Bueno, la bolsa de, no es papel. Ya está, la metemos, de hecho sí se llama polipapel. Polipapel. Bolsa de polipapel. En estas a veces las pueden conseguir hasta como en hojas. Yo donde yo vivo consigo estas bolsas de polipapel, la pura hoja. Y esto, Chef, obviamente, bueno, después le cortas todo lo que le sobró a la bolsa. Y lo metemos a cuajar un poquito, ya que está bien cuajado, le cortamos todas las orillas. Porque hacemos una embarradera así, lo empezamos a cortar cuando recién. Se desmoldó, ¿verdad? Y también he visto que algunas veces que has hecho otros cursos que después la puedes decorar todo el revendedor. Sí, también. Cuando tenemos algún tipo de crema de gelatina, se le pone el contorno. Que la crema de gelatina vamos a hacer mañana. Sí, tiene que estar bien al pendiente. El día de hoy no tenemos. Porque también otra cosa importante es que esa crema se pega en la gelatina. Ah, sí, sí. Si le ponemos chantilly se les despega. Sí, no, no queda. Así que tienen que estar bien listos el día de mañana que los esperamos, ¿verdad, chef? Aquí están. Vean qué hermosa quedó esa gelatina de muñequita María o muñequita Lele. Chef, ¿qué más nos queda? Decirles muchas gracias por acompañarnos. Y que nos acompañen el día de mañana, igual a la misma hora, a las 11 de la mañana con el gelatina. Así es, los esperamos. Sí, para que vean que la gelatina no está peleada absolutamente con nada. No, 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 se puede utilizar con todo. Los esperamos mañana. 11 de la mañana. Muchas gracias, chef. Bye. Gracias a todos. Bye.